... Respuesta incómoda, no, algún día escribiré otra novela más sobre Velasco Arán, pero ahorita, por culpa de ustedes, ando embarcado en el rescate de la historia de México. O sea, el movimiento me metieron tal pinche presión que estoy escribiendo un libro sobre la verdadera historia de la batalla del Álamo y cómo México perdió Texas, que es cabrona historia. Acabo de regresar de la sierra del Bacatete, en territorio Yaqui, y los gobernadores de la sierra me dieron permiso para escribir la historia de 25 años de guerrilla de los Yaqui contra Porfirio Díaz, y el genocidio, y contar una historia desconocida, que es la historia de la resistencia política y militar de los Yaquis, que es maravillosa. Entonces, me traen cinto a cada rato, la presión de abajo es, ¿por qué no cuentas? Y entonces, bueno, en vía de mientras, algún día escribiré otra novela sobre Velasco Arán, pero lo tengo aparcado. Respecto a si hay escuderos, pues cada uno dentro de nosotros el espíritu de escudero brilla. ¿Cómo demonios si no explica que hemos logrado años continuos de lucha social y resistencia? ¿Quiénes somos los que aquí estamos? Somos los herederos de la huelga del EsteUNAM, de la organización de los sindicatos universitarios, del movimiento 68, de la lucha de la tendencia democrática del Ester, de los movimientos magisteriales en la 9, en la 10, en la 11, de cuando tiramos a los charros, de las luchas de la presa, de Spicer, de los movimientos de Tranepantla, del movimiento del SEU, de la lucha contra el fraude electoral cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas, maravillosos momentos de resistencia. Somos los herederos del fraude contra López Obrador y del intento del desafuero. Somos los que estuvimos en los campamentos. Compañeros, lo menos que nos debían dar es el premio a la continuidad y a la consistencia, ¿no? Si no nos han logrado derrotar en 25 años y nos han echado el poder entero del Estado mexicano, nos pelan los dientes. A tercos ganamos, compañeros. No hay pecado en emocionarse, chinga, estamos hablando de cosas muy importantes, estamos hablando de nuestro orgullo, estamos hablando de nuestra identidad como ciudadanos. No hay peligro. Cuando yo cuento la historia de Escudero, pues llega un pinche momento en que las lágrimas me están saliendo. De veras, Escudero era mucho Escudero. Pero también es iluminador para nosotros. ¿De dónde venimos? Venimos de la nada ni madres. Venimos de Escudero, venimos de Villa, venimos de la resistencia zapatista, venimos de la reforma, del juarismo radical, ¿sí? Venimos de una historia repleta de resistencia social. Y eso es lo que nos da fuerza. No solo el aguantar todos los días, el ir creando pensamiento crítico, el aprender a enfrentar la mentira organizada del aparato del Estado. No, también, evidentemente, compañeros, venimos de la historia. Y la historia es bien bonita. Porque si bien uno no escoge a sus padres y no escoge a tus hijos, por eso te salen de vez en cuando ranas, unos y otros, si escoges tu pasado, uno escoge de dónde viene. ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.